¿Qué es el Centro Vecinal de Sol y Lago? Muy buena reunión, muy buena concurrencia, muy buena respuesta de los vecinos a los cuales los invitamos el sábado pasado cuando hicimos la caminata informativa por esa zona y la verdad que fue muy positiva la reunión porque los vecinos pudieron conocer qué empresas van a hacer las obras en sus zonas faltantes, los plazos de obra, muchas preguntas técnicas sobre las obras en sí mismas, preguntas sobre qué tipo de obra tienen que hacer cada uno de los vecinos una vez finalizada la obra troncal de cloacas y la red de cada una de las cuadras, así que bueno, la verdad que muy positiva, los vecinos se han ido muy conformes, obviamente con la obra en sí, muy esperada, pagada en el año hace más de 15 años, así que bueno, realmente una reunión más que positiva. ¿Cuántas empresas fueron licitadas para hacer la obra allí? Hay 3 empresas que fueron licitadas, más las que están actualmente en concurso, que tenemos 2 empresas trabajando actualmente a través de concursos. ¿Cómo sigue el tema de las cloacas en el sector? Bueno, ya en estos días empiezan ya las empresas estas que han licitado, sobre todo la licitación más grande que es más de 40 millones de pesos, que lo ganó una empresa, tiene que presentar el proyecto técnico a través de su director técnico, y nosotros lo tenemos que aceptar por parte del municipio y una vez que ya esté finalizado esa etapa que es administrativa técnica, ya las empresas empiezan la obra y con un plazo de duración de 120, 150 días para cada uno de los sectores. Exactamente, nos encargamos el sábado pasado por la mañana, acercarnos al vecino, contarle esta obra que debía del Estado, nosotros como continuidad de Estado estamos cumpliendo con una deuda de gestiones anteriores, gente que pagó esta obra, 2004, 2005 y 15 años después estamos cumpliendo. En este sentido tiene un efecto directamente relacionado con lo ambiental, son barrios, Sol y Lago, Santa Rita, Villa Domínguez y Eucaliptus, a la vera del lago San Roque, así que la incidencia directa de los pozos negros que corren por las napas estos líquidos y derivan en nuestro lago. Así que fue una reunión con alta concurrencia, donde los vecinos sabiendo de esta obra tenían algunas dudas y por eso fuimos con el ingeniero Setti y el director de obras públicas Luis Piñero que evacuaron todo tipo de dudas al respecto. Así que en breve estamos en proceso de adjudicación mediante decreto, se firmará el contrato y en 10, 20 días se comienzan las obras. Hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con esa paciencia que va a tener el vecino en términos de que a veces tiene que ejercer su auto afuera, que nos den la información correspondiente a los efectos de que la acometida sea en el lugar correspondiente, que le sea práctico a los efectos después de su posterior conexión.